Hola a todos, aquí estamos con un video de El Canoe, bueno pues en esta ocasión como estramido pues estamos en un nuevo video de los juegos del hambre, estamos aquí en una partidilla de los juegos del hambre en Bad Lion, así es compañeros voy a coger un poco el audio de Minecraft, pero bueno pues estamos aquí en SG 2.1 en Bad Lion, pues el clásico no al premium porque aquí todavía no ha salido el premium, pero bueno vamos a ver si nos podemos equipar y eso, pero bueno a lo que venimos este video no es a la partida de fondo que eso no es lo más importante, sino que pues platicarles que pues ya estoy usando mods, este, como yo, yo siempre decía que yo nunca había utilizado mods, eh, antes en Minecraft, ok, solamente el IbiMod en 1.8, pero bueno que, pues ahora si estoy utilizando el J3 Ultimate, que hay mucha gente que me lo recomendó la verdad, eh, y pues si, está muy muy chido porque pues como ven ahí, eh, 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 tengo pues las coordenadas ahí, ahí a la esquina pues superior, eh, izquierda, eh, en la, en la esquina superior derecha pues está el Keystrokes que se ve como que lo que estoy haciendo y también los clics por segundo, no, aquí pueden ver cuántos doy, estoy dando ahorita, estoy dando como 12 o 13 más o menos, eh, 14 cuando estoy muy bien, ok, muy 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 bien, pero bueno, eh, la verdad yo soy muy 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 malo para los juegos del hambre, sinceramente, así que no esperen algo bueno de aquí, eh, o sea, yo no, yo no me sé cofres, ni tiartus, ni, ni esas cosas que saben los, los tryhards de, 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 pues los juegos del hambre, ¿no? Pero, eh, voy a ver si puedo, pues, hacer algo, hacer algo bueno en esta partida, así que para nada, no, más que nada era eso lo, lo que les quería decir de, pues del modern mod que estoy usando ya, que pues ahí también están los, los clics por segundo, los, pero bueno, como ven ya estoy tres cuartos de cuero, eh, ya soy gol 2, como ven aquí, en la modalidad de, pues, de los juegos del hambre de aquí de SG, pero bueno, eh, vamos a ver si podemos encontrar un tier tu o algo con suerte o algo, porque la verdad, pues como les dije, pues no me sé ningún cofre, ya tenemos espada de, de piedra, y vamos a ver si nos podemos hacer alguna, otra cosilla, ¿no? alguna, alguna cosa de iron es lo que me interesaría, eh, bueno, aquí hay tiradas, este, unas botas de, de cota, pero o sea, vamos súper mal, vamos de lo peor que se puede ir aquí en los juegos del hambre, y como ven ya nomás quedan cinco personas, o sea, what the fuck, esto es demasiado extraño pero bueno, aquí hay un vato, espero que no vaya muy bien, uh, que tenga cuidado, no uh, 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 recteado compañeros, oh my god, o sea, increíble lo que acabo de hacer, vato, o sea, no me lo creo ni yo, de verdad, a ver, bueno, voy a tirar esto, vamos a poner las botitas ahora es cuando me llega alguien y me mata, ¿saben? o sea, eh, no sé qué acaba de pasar, la verdad, aquí, este, ese main le hice un rect demasiado extremo quedamos tres jugadores y a ver si ganamos esta partida, compañeros, dejen su like, síganme en Twitter, arroba superrecans y pues comenten qué opinan de que pues ya uso mods y eso, ¿no? eh, pero bueno, vamos a, a regenerar, vamos a esperar para regenerar bien, eh, vamos a usar la telaraña, voy a usar, voy a intentar usar la telaraña lo mejor que pueda como ven, eh, tengo dos flechitas, mira, es un suscriptor, por favor, suscriptor, ayúdame, quiero ganar esta partida pero bueno, eh, vamos a hacer flechas, yo creo, unas cuantas flechitas aquí, perfecto, eh, dice el vato que pelea, o sea, dice que no va a hacer clean, o sea, si haces clean, por favor no, amigo, por favor, no hagas, no hagas clean, este, es suscriptor, así que yo confío en él, pero bueno, no uh, amigo, mala jugada ahí, compañero no, ok, shot him no, perdió el aim, gente ah, GG, no hagas clean, amigo, por favor, no seas mala persona, no hagas clean ok, no hizo clean, parecer, eh, GG, gracias por esperar, compañero eh, espera, espera, déjale, digo que espere porque tengo muy poca vida y si le peló ya pues me va a matar, eh, así que pues voy a intentar regenerar eh, voy a poner esto aquí la verdad me gustaría hacerme una espadita de, de iron o de diamante, pero pues pues no, no, no hay materiales así que lo que voy a hacer va a ser solamente esperar, eh, tampoco puedo hacer ni espada de iron ni nada eh, voy a tirar toda esta mierda eh, a ver, bueno ya, esto me lo va a quedar porque no quiero que agarre las botas de este men ay, porque quiero ganar esto, a ver, no pero bueno, déjale, digo que ya go go, 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 amigo, espero que no sea muy bueno pero un saludito, Bernal, gracias por esperar y por ayudarme a hacer una buena final fight, ¿no? ok, creo que está muerto, eh oh, GG compañeros, tres kills, una buena partidilla y súper rápido, o sea, no me esperaba que, que, que fuera tan rápida, pero bueno, era un video cortito nomás para decirles en los mods y platicar un ratito con ustedes de eso, no, pero bueno, espero que les haya gustado que dejen su like y me sigan en Twitter Twitter arroba superrecans que también estoy haciendo directos por Twitch por si me quieren seguir y también estoy empezando a hacer directos de Clash Royale eh, que pues es un juego que no subo aquí al canal y pues que me gusta muchísimo y disfruto mucho cuando estén en directo jugando, pues, lo que sería Clash Royale también comenten si les gustaría que grabara eso pero bueno, gente, nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima, adiós, bye, 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 chau 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 Chau